Gracias por todo nos vemos, hasta luego Paremos un segundo, mis gafas Hola, hola camaradas, aquí la GARTX3 ¿Cómo van? Acabo de despedirme de un camarada que me estaba prestando su motocicleta Para un review, la Baja Avenger 220 Van a tener este review esta semana ¡Qué moto tan agradable! Esperen ese review, yo creo que es uno de los reviews en los que más flores he echado yo a una motocicleta Pero es que de verdad me agradó muchísimo, muchísimo, muchísimo El día está muy bonito, hablando de las cosas que me agradan Quería hacerles un trancón del día, vamos a hablar de cosas relajadas Fue una semana muy bacana Si ustedes se acuerdan, camaradas, si me han estado siguiendo últimamente Estuve súper ocupado de tiempo Realmente tenía unos compromisos en el trabajo que me ocuparon por completo Tuve días de trabajo de 12, 14, a veces 15 horas de largo Entonces realmente no me daba mucho tiempo Ni siquiera para hacer videos, sino realmente para nada No me daba tiempo para nada Me estaba costando trabajo vivir mi vida Y es muy complicado cuando tienes que trabajar 12 horas Compartir tiempo con tu familia, con tu canal y con tu novia Pero bueno, ya salimos de eso Otra vez retorno a mis horarios regulares ¿Será que podemos pasarnos por la izquierda? No, es que esa volqueta va muy lento y esta camioneta es grandísima Es una Dodge Ram Estas Ram son geniales, pero son gigantescas Realmente ni tan geniales Me gustan, pero no me gustan Me gustan porque son camionetas grandotas y poderosas Pero no me gustan porque son camionetas que tragan mucha gasolina Le hacen mucho daño al ambiente con esos motores que traen Y además son tan grandes que son difíciles de manejar Yo alguna vez tuve la oportunidad de manejar una por un tiempo Y de verdad son gigantescas A veces cuesta hasta trabajo encontrar donde parquearla Porque no te caben en el espacio de los parqueaderos regulares Y bueno, camaradas, les estaba contando pues que esta semana fue Ya un poco más tranquila Ya terminé mis horarios difíciles Estoy un poco más relajado Gracias a Dios De hecho he tenido tiempo de salir Inclusive esta semana que acaba de terminar Salí con los chicos de los Wild Dogs Subimos a La Cumbre Que es un pueblito de acá del departamento del Valle en Colombia Muy muy bonito En el video no muestro La Cumbre como tal Alguien me decía como que Ey, pero es que grabaste cuando iba subiendo Y luego cortaste el video y no mostraste nunca cuando llegaron a La Cumbre No, realmente no es que haya pasado eso Yo venía grabando de subida cuando íbamos para La Cumbre Lo que pasa es que venía grabando con la cámara con tour exclusivamente No iba a hacer vlog ni nada, iba grabando el recorrido Y la con tour es la cámara que llevo normalmente arriba del casco Que les he contado en varias ocasiones que me gusta muchísimo Porque es muy versátil, les permite cambiar la posición y todo Y les permite girar el lente Y efectivamente es tan tan versátil que a veces se me olvida jugar con esa versatilidad O más bien juego con esa versatilidad Ah, versatilidad, dije versatilidad Dije versatilidad, Dios Con esa versatilidad y termine embarrándola Y ese fue el caso de ese día Nosotros veníamos subiendo De hecho veníamos subiendo bastante agresivos Mucho, mucho más que lo que se veía en la bajada De hecho en la bajada ni siquiera veníamos agresivos Eran más bien relajados Veníamos subiendo, curveando de manera muy muy fuerte Y lo que pasa es que yo había girado el lente de la cámara Y el video quedó viéndose así Entonces fue más realmente por eso que no mostré esos videos Por ahí subí a Instagram un pedacito del video en el que venía de bajada De hecho yo, o sea, había grabado de subida Luego grabé de bajada con las dos cámaras En la bajada fue que grabé el video, el blog Acerca de cómo mejorar la técnica de curvas Si no, no han visto camaradas, aquí se los dejo Es bastante agradable Es un video en el que les explico un par de técnicas Realmente una, particularmente Una técnica muy muy importante que ustedes deben aprender a manejar Si quieren comenzar a dominar su motocicleta y a curvear bien Que es la técnica de gestión de la mirada Cómo controlar la mirada y cómo girarla al momento de entrar a las curvas Vayan, chequenlo si no lo han visto todavía Es muy bacano Y cuando yo venía grabando ese video Yo me acomodé la cámara de arriba La Contour Mirando hacia atrás Y grabé Y la idea era hacer ese vlog Y mostrarles a ustedes Los que venían adelante mío Y los que venían atrás Pero yo de pendejo No caí en cuenta obviamente Y también venía grabando En esa posición vertical en la bajada Entonces No quise subir eso así Se veía muy raro, muy feo Chao camarada Esa es la Avenger que venía probando ahora Se veía muy raro, muy feo Entonces no No quise subir ese video De todas maneras como les digo En Instagram Subí unos pedacitos Por si no me siguen en Instagram Me encuentran tal cual Lagartx3 Pueden ir a mirar Estoy subiendo fotografías Constantemente De lo que hago Y de las cosas que voy a hacer además Y de las rodadas casuales O de las salidas que hago en la ciudad Que no monto a YouTube Monto pedacitos ahí a A Instagram De cositas Que me pasan en el día a día Y bueno Yo creo que fallé Yo les había dicho Que el día estaba muy bonito Pero veo que hacia el sur Hacia donde voy Se está poniendo como Bastante oscuro Y esas lluvias Están como Amenazantes Si va a llover Va a llover Si no es que ya está lloviendo BMW Hablando de BMW camaradas Ya vieron la nueva moto que sacó Foo Que impresionado Recuerdan que para la feria De dos ruedas Del año pasado En Medellín Perdón De este año En Medellín Estuvo la Pulsar 310 La G310 Se llamaba Si no estoy mal Puede que esté recordando mal Pero creo que en el nombre No había ninguna otra designación G310 O G310R Que era una motocicleta De 310 centímetros cúbicos De la BMW Muy hermosa Naked Con un porte muy agresivo Que como les comenté Me recordaba mucho Mucho Al concepto de la Draken Que salgo alguna vez Que sacó alguna vez TBS Que me está pasando hoy Estoy Debebiendo mal Estoy como mordiendo la lengua Que sacó alguna vez TBS Y resulta que hace poco De hecho la semana pasada O antepasada Han sacado Han sacado Una nueva motocicleta En cilindrada media La G310GS Que es La línea de las BMW GS Las motos de aventura De ellos En 310 centímetros cúbicos Es la primera vez Que ellos hacen algo como eso Es la primera vez Que lanzan una de las motocicletas De la línea GS En una cilindrada menor a 650 Y vamos a ver que tal sale Se ve muy muy bonita Se ve muy agresiva Se ve que va a ser una moto Más bien como para la ciudad Y meterte a una que otra Destapada No muy agresiva Pero se ve que te va a permitir Hacer cosas muy muy interesantes La Royal Infield Que trajeron ya la Himalayan Porque hay tantas motos Dios mío Y porque todas me gustan No puedo salir Yo no puedo salir Porque vivo enamorado De toda motocicleta Que hay Ducati Maldita sea Es que Le ponen a uno la tentación Miren eso Que se ve vacío Oh Están las nuevas Las Scrambler Las Scrambler Ese creo que es Si no estoy mal La designación De esas Scrambler Que sacaron Que son un poco más económicas Que las Scrambler regular Muy bonitas Ahí les dejo Una fotografía en pantalla Para que la chequen Y definitivamente Yo no puedo ver motocicletas Yo vivo enamorado de ellas Que es lo que suena así Una Ninja 250 Una Ninja 250 El modelo viejo Del carenado Del carenado bonito Que no eran los ojos De gato separados Sino que tenía Un solo Un solo paro En el medio Esa Ninja 250 Es súper bonita Y la 300 Ahora es súper bonita Le hice también Un review Por si no lo han chequeado Y bueno camaradas Realmente era solamente eso Quería hablarles un rato Comentarles Que estoy contento Porque tengo tiempo Al fin Puedo salir a grabar Con tranquilidad Y estoy preocupado Y estoy preocupado Al mismo tiempo Porque el cielo Se oscureció Muy rápido O sea estaba Todo bello y bonito Y de un momento a otro Está todo oscuro Y maligno Puede que fuera Venirse una tormenta Eléctrica Sobre nosotros Y no quiero Que me coja En la mitad Del camino Ay carajo Ya empezaron a caer Las primeras gotas Camaradas Nos vamos a mojar Nos vamos a mojar Pero no importa Andar en moto También es divertido Bajo la lluvia A la verga Definitivamente Nos tocó mojarnos Camarada No me molesta mojarme A mí realmente No me fastidia Hacerlo en la moto De hecho Mucha gente odia Andar en moto Mientras llue A mí me parece agradable Particularmente Cuando uno va relajado Y a bajas velocidades En motos más De estilo crucer Es una experiencia Está chévere Es diferente Como caminar en la lluvia Eso es lo que estás rodando Lo que sí debe tener En un cuenta Es que Tiene que comenzar Uno a ser muy cuidadoso Los carros de por sí Se ponen lentos Comienzan a atravesarse más Y uno solamente Tiene dos ruedas Lo que significa Que tiene la mitad De tracción Que tiene un carro Y si una de esas dos ruedas Se te bloquea Pues vas a ir al suelo Porque no tener tracción En una rueda Significa que tu moto Se va a deslizar Y una vez se desliza No hay más camino Sino hacia abajo Por eso hay que ser Muy muy cuidadoso No hay que comenzar A andar lento A 5 kilómetros por hora Como si Cualquier cosa Te pudiera hacer caer Aunque casi que cualquier cosa Te puede hacer caer Pero sí debes hacerlo Con muchísimo más cuidado Y eso no es ni siquiera Lo que me aburre ¿Quieren saber Qué es lo que de verdad Me aburre? Tener que lavar la moto La moto se mantiene Muy muy limpia Regularmente Opa ¿Qué pasó? Ah Pasé por debajo De un desagüe Las motos Se mantienen muy muy limpias Regularmente Tienen un cuerpo pequeño No recogen tanto polvo Y tanta mugre Como un carro Pero tan pronto llueve Se ven Ediondas Ediondas es Ediondas camarada Porque cualquier gota De agua que se seque Comienza a dejarle manchitas En el exhausto Se le ve toda la mugre Toda la mugre Que le pega por debajo Comienza a esparcirse Y la otra cosa mala Es que si tú no tienes Un buen guardafangos Guardabarros En la parte trasera Vas a terminar Con la espalda Hecha una nada De hecho fíjense No está ni tan fuerte La lluvia Está chévere Otra cosa que tienen Que tener cuidado camaradas Ustedes cuando van Andando en mojado Y es una técnica Que yo recomiendo mucho Más que una técnica Es algo de poner cuidado Realmente Algo que yo recomiendo mucho Cuando ustedes van andando En la ciudad Es que el momento De andar detrás de un carro Uno no se hace Detrás en la mitad del carro No Uno se hace detrás del carro Un poco a su derecha O un poco a su izquierda Más o menos Siguiendo la misma ruta Que lleva la llanta del carro ¿Por qué se hace eso? Dos motivos importantes Primero No todos los conductores de carro Ponen atención Al retrovisor central Sino que le prestan Más atención A los retrovisores laterales Al momento de cambiar De carril Número uno Entonces cuando tú vas al medio Y ellos se van a cruzar Puede que frenen duro Porque no te han visto atrás Y asuman que lo que viene Es un carro Y que va a poder frenar igual Y lo segundo Es que a veces Los carros Hacen maniobras evasivas Muy rápido O simplemente No hacen maniobras evasivas Sino que ellos Se mueven un poquito Y pasan los huecos Por en medio del carro Es decir Que las dos llantas de ellos Pasan así Y el hueco está en la mitad Y cuando tú vas en la mitad del carro Ellos pasan por el hueco Y no entran al hueco Porque las llantas Hacen contacto con el pavimento A ambos lados Pero cuando tú vas detrás Y vas cerca Y vas en el medio Tú no tienes como evadirte ese hueco Menos todavía Cuando está lloviendo Y pierdes Agarra en las ruedas Pasamos en amarillo No entiendo ese carro Porque freno tan duro Y pierdes Agarra en las ruedas Se vuelve letal eso Entonces siempre es muy recomendable Que cuando hablen Cuando hablen Dios ¿Qué me está pasando hoy? Va como la tercera vez Que me muerdo la lengua Y digo algo mal Cuando anden detrás de un carro Anden Siguiendo el camino De la llanta Más que todo Por eso realmente Primero por visibilidad Segundo para evitarse Momentos incómodos Con los huecos Sobre todo Sobre todo Cuando está lloviendo Y cuando está lloviendo Duro más Porque cuando llueve duro Y los huecos Se llenan de agua Tú no sabes Que tan profundo es el hueco Entonces el carro Puede pasar por el medio del hueco Y cuando tú vas a ese hueco Entras al hueco Y puede ser que tenga Dos centímetros de profundidad Como puede ser que tenga Medio metro Vaya uno a saber Casos se han visto En la internet De personas Que van andando en la moto Y se meten a un hueco Y cuando menos piensan De repente Se les va media moto Al agujero Por andar despistados Y bueno camaradas Realmente era Hablarles un rato Comentarles un poco De lo contento que estoy Porque tengo más tiempo libre Aprovechando que llovió Como darles un par de consejitos Para la lluvia Pero nada más Esto era un trancón de un día Súper sencillo Para saludarlos Comentarles como me había ido Y comentarles Acerca del Ryu De esa Avenger 220 Muy muy agradable Espérenlo con ansias Va a ser un Ryu chévere La motocicleta es muy chévere Y bueno camaradas Ahora sí ya Me despido Yo sé que me despido Más que circo pobre Pero es que verdad Me gusta hablar con ustedes Me entretengo mucho Y es muy divertido Como siempre He sido Lagart X3 Les deseo Una muy buena tarde Noche Madrugada Trasnochada Lo que sea Que estén teniendo Camaradas Nos vemos en una próxima ocasión Y por supuesto Les deseo un buen rodar Chau 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 chau